Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. En este vídeo les hablaré sobre el sistema excretor, sobre sus partes y sus funciones. Comencemos por preguntarnos qué es el sistema excretor. Bueno, el sistema excretor es el conjunto de órganos de nuestro cuerpo que se encarga de la excreción, es decir, de la eliminación de los productos metabólicos de desecho hacia el exterior de nuestro organismo. Este sistema está formado por varios órganos de nuestro cuerpo que cumplen funciones excretoras. De ellos, los más reconocidos son los riñones que forman parte del sistema urinario, pero también tienen funciones excretoras importantes los pulmones, la piel y los intestinos. Todos los días nuestro cuerpo necesita recibir oxígeno, nutrientes y líquidos para hidratar y alimentar a las células que forman sus tejidos y órganos. Sin embargo, no todo lo que está en los alimentos, los líquidos y el aire que ingresan a nuestro cuerpo es aprovechado por completo y aquello que no puede ser utilizado o lo que resulta del metabolismo es lo que representa lo que se conoce como material o producto de desecho. Los principales desechos que se producen en nuestro cuerpo son la orina, las heces, el sudor y el dióxido de carbono que exhalamos, que son en realidad la suma de los desechos metabólicos producidos a nivel de cada una de nuestras células como resultado del procesamiento de los carbohidratos, las proteínas y las grasas que consumimos. La eliminación de todos estos desechos es muy importante para nuestra salud, ya que muchas veces estos materiales contienen ciertas moléculas que de acumularse pueden hacernos sentir mal o causarnos algunas enfermedades. Es de la eliminación de esas moléculas que se encargan los órganos de excreción. Ya que nos hemos puesto en contexto de qué es el sistema excretor y cuál es su función principal, veamos las partes que lo componen y que hacen posible su importante labor. El sistema excretor tiene diferentes órganos y estructuras que participan activamente en la eliminación de desechos a través de diferentes vías. Veamos en detalle cuáles son. Para la excreción de la orina, los riñones son los principales órganos de excreción. Estos son parte del sistema urinario y trabajan en conjunto con otras estructuras como los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra. En nuestro cuerpo hay dos riñones que tienen el tamaño de un puño y que se encuentran a cada lado de nuestra espina dorsal, más o menos al mismo nivel al que se encuentra el hígado justo por debajo del diafragma. Estos pequeños órganos se encargan de la filtración de la sangre y de la producción de algunas sustancias que regulan distintos aspectos internos de nuestro cuerpo, llamadas hormonas. Los productos que son filtrados de la sangre por estos órganos son eliminados a través de la orina. Los uréteres son unos tubos que se encargan de dirigir la orina desde los riñones hacia la vejiga urinaria, que es un órgano en forma de saco donde se almacena la orina hasta que se excreta fuera del cuerpo cuando orinamos, mediante un proceso denominado micción. Esta eliminación de la orina ocurre a través de otro conducto llamado uretra, que está conectado con la vejiga urinaria por uno de sus extremos y con la válvula llamada efínter por el otro. Ahora bien, para la excreción de desechos sólidos a través de las heces, el aparato digestivo cumple funciones muy especiales. En los intestinos todo lo que no es digerido de los alimentos y que por tanto no va a ser aprovechado es eliminado como materia fecal. En este sistema participan un par de órganos glandulares muy importantes que se encargan de excretar hacia los intestinos muchas sustancias que facilitan la digestión de lo que comemos. Estos órganos son el hígado y el páncreas. Para la excreción del CO2 o dióxido de carbono producido por la respiración de nuestras células, los órganos del sistema respiratorio son los responsables. Este sistema corporal cumple una función dual. Por un lado, permite el ingreso del aire oxigenado hacia nuestro cuerpo cuando inhalamos, donde el oxígeno es entregado a la sangre y por otro lado recibe de la sangre el dióxido de carbono que es producido por las células durante la respiración y lo elimina cuando exhalamos. Para la excreción de líquido y regulación de la temperatura, la piel es el protagonista. La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo. Además de proteger todo lo que tenemos dentro y de ayudarnos a percibir algunas sensaciones como el tacto, el frío y el calor, este órgano se encarga del proceso fundamental de la sudoración. La sudoración no sólo funciona en la eliminación del exceso de líquidos, sino que participa en la regulación del balance de electrolitos y la más importante de todas, de la temperatura corporal, especialmente en condiciones de altas temperaturas internas o externas. Estas funciones son posibles gracias a la existencia bajo nuestra piel de unas pequeñas estructuras conocidas como glándulas sudoríparas. Bueno, ya que hemos visto cuáles son los órganos del sistema excretor, veamos cuáles son algunas de sus funciones. El sistema excretor tiene diversas funciones y todas son fundamentales para el funcionamiento adecuado de nuestro cuerpo. Entre algunas de ellas pueden distinguirse las siguientes. Eliminar el exceso de líquidos y con ellos las toxinas y algunas moléculas de desecho que son extraídas de la sangre cuando ésta es filtrada, como la urea, el ácido úrico y el amonio. Mantener la osmoregulación de nuestro cuerpo, que no es más que la regulación de los niveles de líquidos y sales, prevenir la deshidratación, eliminar del cuerpo medicamentos, drogas u otras sustancias que éste recibe. Regular la temperatura corporal y el exceso de electrolitos. Deshacerse de los desechos sólidos que resultan de la digestión de los alimentos, los cuales representan todos los materiales no asimilables o no absorbidos de lo que comemos. Y finalmente expulsar el dióxido de carbono del organismo, producido durante la respiración celular. Pero, ¿cómo funciona realmente el sistema excretor? Para comprender realmente cómo funciona el sistema excretor, veamos con un poco más de detalle cómo funciona una de las ramas de este gran sistema, la que forma parte del sistema urinario, que se encarga de la eliminación de los productos de desecho metabólicos a través de la orina. Pero para comprender esto, en primer lugar debemos saber que todas las células de nuestro cuerpo reciben nutrientes constantemente, los cuales deben metabolizar. Gran parte de estos nutrientes son aprovechados para obtener energía, pero también se producen desechos que deben ser eliminados, ya que pueden ser nocivos si se acumulan desmedidamente. Las células de los tejidos eliminan sus desechos hacia el espacio que las rodea, que se conoce como espacio extracelular. Estos desechos luego alcanzan el plasma sanguíneo y es en la eliminación de estos desechos que participa el sistema excretor de los riñones. Generalmente estas moléculas de desechos son solubles en agua, por lo que ésta se utiliza en nuestro cuerpo, entre otras cosas, como vehículo para el transporte y la eliminación de los desechos metabólicos celulares. Los eventos que realiza el sistema excretor en general son los de filtración, absorción y eliminación. Veamos cómo ocurre esta cadena de pasos. Lo primero que ocurre es el proceso de filtración. Toda la sangre del cuerpo pasa a través de los riñones sucesivas veces durante el día y los riñones están perfectamente diseñados para filtrar toda la sangre que reciben. En su interior hay cientos de unas pequeñas estructuras filtradoras denominadas nefronas. El corazón bombea sangre hacia los riñones a través de las arterias renales. Cuando dicha sangre alcanza los riñones, primero es conducida hacia su interior a través de pequeños capilares y posteriormente hacia los glomérulos, que son las estructuras filtradoras en el interior de cada nefrona. En los glomérulos hay mucha presión, lo que permite extraer de la sangre una porción de líquido que contiene las moléculas de desecho. Este líquido se conoce como filtrado y es al que le serán extraídas las moléculas nocivas y de donde serán reabsorbidas algunas moléculas que no deben ser descartadas en su paso por el resto de la estructura del riñón. Aunque los riñones se encargan principalmente de filtrar y eliminar los desechos metabólicos contenidos en la sangre, también participan en el proceso de reabsorción de agua, sales, iones, proteínas y carbohidratos que se encuentran en el filtrado. Por lo tanto, lo que se excreta es apenas un pequeño porcentaje de todo lo que atraviesa las estructuras filtradoras del riñón, que además está altamente concentrado, pues se le remueven gran parte del agua que contiene. Finalmente, a través de un proceso bastante largo y complicado, el filtrado se convierte en orina y esta es conducida por los uréteres hacia la vejiga donde es almacenada hasta que decidimos orinar, lo que implica que la vejiga se vacíe hacia la uretra y de allí sea expulsada de nuestro cuerpo. Bueno chicos, esto ha sido todo por este vídeo, si les ha servido les invito a darle like y a suscribirse a nuestro canal para que continúen disfrutando de nuestra valiosa programación.